Hola de nuevo, soy Andrés Uro, sexólogo de MyHinsen y tengo una pregunta para ti. ¿Quieres celebrar San Valentín pero no tienes presupuesto? Pues no te preocupes porque en este vídeo te traigo algunas ideas increíbles y muy económicas para que lo puedas celebrar sin tener que gastarte mucho dinero o directamente nada. Pero antes de adentrarnos, te recomiendo que nos sigas y activen la campanita si te gustan estos contenidos. Pero empecemos con un poco de historia. ¿Sabes quién era San Valentín? San Valentín era un sacerdote que durante la época del imperio romano casó muchas parejas en secreto. Es por ello que después de su muerte lo convirtieron en el santo patrón del amor. Aunque lo cierto es que hoy en día, este día, esta festividad ha cambiado mucho y se ha convertido en un símbolo del capitalismo, en gastarnos dinero en nuestra pareja. Y es que la pregunta que deberíamos hacernos es ¿necesitamos gastarnos mucho dinero para sorprender a nuestra pareja? Pues mi opinión es que no y es por eso que te voy a dar algunas ideas que te pueden ser especialmente útil para no dejar tu cartera tiritando. Empecemos con las 8 ideas, creativas y económicas. La primera de ellas es ¿qué tal te parece la idea de un picnic? Solo necesitas una manta, la comida favorita de tu pareja y un lugar bonito. En segundo lugar ¿qué os parece la idea de una maratón de películas? Lo que sí que os recomiendo es que en primer lugar hagáis una búsqueda previa para no pasaros toda la noche eligiendo películas y una vez que las tengáis pues podéis empezar con el cine en casa y lo que surja. Para los más románticos y clásicos también podéis darle rienda suelta a vuestra imaginación y escribir como si fuera el Shakespeare, dándole mucho dramatismo y mucho romanticismo a vuestras cartas de amor, que pueden ser escritas en físico o podéis escribirlo por correo. Otra idea muy original es hacer una carta de vinos en casa. Para ello podéis hacerlo de dos formas, una al descubierto y otra pegando las etiquetas encima de las botellas para que no sepáis qué vino estáis probando. De forma que podéis hacer como una especie de competición de a ver quién de los dos acierta más vinos. Y también puedes ponerte el adelantar y creerte que estás en Masterchef. Además acuérdate de que lo puedes hacer tanto tú solo para sorprender a tu pareja como hacerlo los dos juntos y que viváis este proceso de forma romántica y muy divertida. Para los que seáis más fans de la música tenemos dos ideas en una. La opción número uno es hacer una noche de karaoke y la otra elegir las canciones que más os gustan y bailar. Además en esta opción, como nadie os está viendo, no tenéis que sentir la presión del ridículo o de la vergüenza. ¿Alguna vez le has dicho a tu pareja todas las cosas que te gustan y te atraen de ella? Pues quizás sea momento de escribirlas en un papel y compartirlas en voz alta. Y por último, para los que no se quieran quedar dentro de casa, pueden hacer también una caminata o una ruta de senderismo. Así viven este día tan especial en la naturaleza. A fin de cuentas, lo más valioso de San Valentín son los recuerdos que se crean juntos. Así que ya sea ver las estrellas por la noche o dejarle a tu pareja notas en casa, lo importante es la dedicación y estos gestos que significan mucho. También recuerda que es muy importante romper los estereotipos y que no sea siempre el hombre el que regala a la mujer. Dejemos de tener estas expectativas porque es un día para expresar amor y también le puedes expresar amor a tu familia, a tus amigos. Así que aprovecha este día para expresar tu cariño y tu amor por todas las personas importantes en tu vida, que igual en otros días del año no encuentran las palabras para comunicarlo. San Valentín es lo que nosotros hacemos de él, así que hazlo especial a tu manera. Y antes de despedirme me gustaría que, si te ha gustado este contenido, le des like, te suscribas al canal y nos dejes en comentarios si tú tienes más ideas. Nos vemos en el próximo vídeo y ten un feliz día de San Valentín. Gracias.